Desde anarquista hasta activista, seguro que cubríamos todo el espectro. Pero los miembros clave tenemos algo en común. Todos tenemos razones para odiar el Big Data, o más concretamente, a Bloom y su CTOS. He estado supervisando operaciones para asegurarme de que todos llegan donde necesitan, con las herramientas que precisan. Tengo una visión global. Tal como yo lo veo, he encendido la mecha. Solo es cuestión de tiempo que Bloom sienta la explosión de DedSec. Haría Galilei que se mancillara su nombre. Dirás, Ciberizara. Tú sigue, a mí sigue sin parecerme graciosa. No voy a mentir. Si esas son las escenas que han escogido para el tráiler, sí, el resto va a ser un truñaco. ¿Y por qué elegirían a DedSec como objetivo? Bueno, lo de Chicago fue gordo. Ya, bueno, no te preocupes. Tú y yo. Tú y yo patrullamos la autopista de la información para hacer ciberjusticia. Mira, Josh, vamos a divertirnos. Y te prometo que no repetiré lo de ciber. Mira, después de esto, el cibermundo no volverá a ser el mismo. Ho, 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 ho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí estás! Estos cabrones intentan vender en nuestro barco A correr la sangre por las calles ¡Vamos a llevarnos de agujeros! ¿Pero qué? ¿Esta es zona de bandas? ¿Hadok ahora trabaja con ellos? No, Hadok nunca trabajaría con bandas ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene ningún sentido, es imposible No lo haría Quizás haya algo más ¡Haz salido! ¡Mierda! ¡Dispárenlo! ¡Al suelo! Aquí central, CTOS identificado a un sospechoso de asesinato cerca de ahí Detenedlo, cambio ¡Apártate que le hay su vida muy sospechosa! ¡No me te escondes! ¡Apártate que le hayan few espesos de asesinato cerca de ahí,警ar A todas las unidades, 10.30 y uno, se ha emitido una orden de búsqueda para un reo fugado. CTOS está buscando sus coordenadas, id con cuidado. ¿Por qué seguimos con esto? ¿Por qué seguimos con esto? ATENCIÓN, HAY UN DELINCUENTE VIOLENTO CERCA DE VUESTRA POSICIÓN, CAMBIO. ATENCIÓN, HAY UN INTRUSO, HERMANO. ATEMPO. ATENCIÓN, SE SOLICITA APOYO AÉREO, EL SOSPECHOSO SE DA A LA FUGA. ALGUNME, AYIOUDE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo terreno de caminar sospechoso! ¡Tengo problemas! ¡Vamos a investigar! ¡Sí! ¡Alto! ¡Son intrusos! ¡Atención! Hay un delincuente en vuestra zona! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos dificultades técnicas por aquí. Enviamos una gran patrulla tras el sospechoso. ¿Dónde se ha metido? ¿Alguien lo vea? Recibido. Furgoneta patrulla de camino al sospechoso. Atención, ya estamos en la zona, buscando al sospechoso. Atención, nos vendría muy bien un poco de apoyo aéreo. Enviamos una furgoneta patrulla tras el sospechoso. Atención, está de alerta. Posibles delincuentes cerca de nuestra posición. Atención, hay un delincuente violento cerca de nuestra posición. Cambio. Necesitamos refuerzos para controlar esto. Atención, vamos a necesitar más refuerzos, está claro. Se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso. Colabio. ¡Cospechoso! Cláudio. ¡Cospechoso! 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 ¡Delincuente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Carol se dislocó un dedo. Solo digo que la supervisión no es adecuada, eso es todo. Bienvenida, señora Kwon. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Y si contribuyes a una venta de tartas para material deportivo? No es a ti, Carol, perdón. Así es. Enhorabuena, señora Kwon. Le confirmo un depósito de 200 dólares en su cuenta. ¿Qué? Si no he ingresado nada. Carol, esta cosa acaba de darme 200 pavos. ¿Quién se queja? Enhorabuena. Por ser nuestro cliente número mil, ha ganado mil dólares. ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! Carol, esta cosa me ha dado mil pavos. ¿Pero qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Es un me-embolso. Un me-embolso, da igual. Me voy. Siento la necesidad de contratar una niñera. Orado, de la noche. No. 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 Mintos. Sonido. Marcus, ¿qué impresión te causa el sistema Home? CTOS Junior. Entonces, no te sorprenderá saber que tienen un acuerdo con Bloom. ¿Después de lo que les hicimos? Sí, yo diría que ya no quedan acuerdos. ¿En qué términos? El código de CTOS es la base del software de Home. Los datos recogidos se revenden a Bloom. Con descuento, claro. Pues parece que hemos llegado en el momento ideal. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Eh, tío! ¿Qué está pasando? Miraba nuestras cifras, las descargas de la app, la capacidad de procesamiento. Y entonces vi esto. ¿Qué? Muchos seguidores y bots vienen de cuentas de Invite inactivas. Espera, ¿han inflado nuestros números con una red social? ¿Quién? ¿Y de cuántas cuentas hablamos? No sé quién, pero venía de dentro de Invite con acceso de administrador. Y la cantidad... ¡No me jodas! Perdón, no lo comprobé. Es todo culpa mía. No lo mire. Dios cielo, no es culpa tuya. ¿No será que alguien de Invite es fan nuestro? Sí, o que se preparan para jodernos. Tenía que haber... Hay que averiguarlo. Marcus, te busco a comentar. Tenía que haber mirado. Tenía... Tenía que haber... Dios, Dios. No es tu culpa, ¿vale? Vimos las cifras y solo tú te diste cuenta. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. ¿Ah? Vale. Es Diffle. ¿Diffle? ¿El músico? Diffle, el ex-hacker de DeadSec. Diffle, el estúpido psicópata que intentó gasearme en su casa de peli de espías. Vale, pues no hay duda. Voy a investigar a esos tipos. Así podré conocer a uno de los nuevos seguidores. ¿Hablamos de Ridley Scott o de Cameron? Me gusta más la secuela. Así que vamos por ahí. Marcus, eso es mucho decir. Tenemos que hablar del tema más adelante. Pero contra un alien de Cameron... Son más agresivos. Así que el Predator gana fácilmente. Está mucho más avanzado en cuanto a tecnología y podrá resistir cuando el seno se avance sobre él. Pero eso es como preguntar quién gana entre un hombre y un zombi. Los aliens cazan en manada. Vale. ¿Cuántos aliens harían falta para que la lucha contra un Predator fuera justa? Tres. Un lancero Predator podría contenir a dos con un compiste que ya utha, pero un tercer seno conseguiría alcanzarlo. Y aunque lograra matarlo, su sangre lo derretiría. Es una elección difícil. Habría que introducir sus estadísticas en un algoritmo de probabilidades. Ambos lucharon contra el juez Red, que es una máquina. Y los aliens contra Batman. Y el Predator también. Y acuérdate de Superman y Batman contra Alien y Predator. ¿Quién ganó? No me acuerdo y es igual. ¿Sabes qué te digo? Yo la victoria global se la doy al Predator. ¿Sí? Ilústrame. El Predator ha vencido a Archie. Mierda. Es verdad. Básicamente, Archie es la cúspide de la cadena alimentaria. ¿Crees que el Predator es más de Verónica o de Betty? Ninguna. Se queda con Sabrina. Tienes buenos argumentos. Vale, el Predator resulta ganador. El Predator es más de Verónica o de Betty. El Predator es más de Verónica o de Betty. ¡L performs como el Predator es más de Verónica o de Betty. ¡Ai! ¡Suscríbete! 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 Espera, deja que acerque el flot, lo tengo ¡La hostia! ¡Pero qué cojones! A todas las unidades, 10-29, tenemos información sobre un criminal, os mando las coordenadas CTOS ¡Pero qué cojones! 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 ¡No! ¡Atención, hay un civil herido! ¡Pero qué cojones! 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 ¡Alargo enseguida! ¡Al habla PH-2! ¡Nos han hackeado el helicóptero! Voy a comprobarlo. ¡Ve a mirar por ahí! ¡Ha abandonado la calzada! ¡Que alguien acabe ya con él! El sospechoso no puede andar lejos. ¡Hagámosle salir! ¡Atención! Unidades acercándose a la ubicación del sospechoso. ¡Lo vamos a bloquear! ¡Saya paciente! ¡Sí! ¡Central! ¡Sigan a la espera! ¡Daremos otra vuelta! ¡Atención! ¡Aquí PH-2! ¡Estamos de camino! ¡Seguimos al sospechoso! ¡Atención! ¡El sospechoso se ha ido! ¡Vamos a buscarlo! ¡Desplegado! ¡Seguid mirando! ¡Se ha enviado un coche a patrulla atrás el sospechoso! ¡Se ha enviado un coche a patrulla atrás el sospechoso! ¡Atención! ¡Atención! ¡De esa época! ¡ublado por haber descub macierņa! ¡Va00! ¡ y像 a patrulla atrás el sospechoso! ¡Len Orsonaаты! ¡Paraume lo ha pegado! ¡Rero de tu..! ¡I00! ¡Len Orsona! ¡Len Orsona! Estás arrestado, no intentes nada ¡Una ambulancia! ¡Hay un herido! Atención, hay un delincuente en vuestra zona ¡Necesitamos una ambulancia, ya! Atención, el sospechoso sigue por la zona, busquémoslo Voy a cortarle el paso a este tío Debemos detener a este tío, conduce como un maldito loco Atención, atención, el sospechoso se da a la fuga ¡Vamos a los covechones para bien! ¡A prepararnos los pies! ¡Lo vemos! ¡Sí, central! ¡Sigan a la espera! ¡Daremos otra vuelta! ¡Hay que interceptar a ese tío! ¡No! ¡Sigan a la espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cómo lo apago! ¡No me dispares! ¡Hola! ¡Necesitamos una ambulancia ahora mismo! ¡No me dispares! 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 Atención, hay un delincuente violento cerca de vuestra posición. Cámbialo. Atención, aquí PH-2. Estamos sobre él. Lo hemos localizado. Atención, se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso. Atención, hemos perdido al sospechoso. Vamos a buscarlo. A ver si puedo cortarle el paso. Atención, el sospechoso se ha ido. Vamos a buscarlo. Debemos detener a este tío. Conduce como un maldito loco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, volvemos a por él. ¡No lo he perdido! ¡Cortarle el paso por ese lado! ¡Yo voy por aquí! Atención, hemos perdido al sospechoso. Vamos a buscarlo. Recibido. Coche patrulla de camino al sospechoso. ¡Vamos! 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 ¡Escuchad! ¡Voy a darle un golpe! ¡Esperad! Hay un todoterreno persiguiendo al sospechoso No nos sirve, necesitamos una posición mejor ¡Ahora el tío! ¡Va a pie! ¡Va a pie! ¡Atención! ¡Va a pie! ¡Va a pie! ¡Sospechoso! A ver si puedo cortarle el paso ¡Y anda! ¡Lo he perdido! ¿Qué? ¡Más un hito de la calzada! ¡Hemos de detenernos! Intentaremos cortarle el paso. ¡Me ha alcanzado! Atención, le hemos perdido la pista al sospechoso. Seguimos. Tengo problemas. Atención. Punto del terreno se dirige a la ubicación del sospechoso. Voy a desequilitarlo. ¡Más un hito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dios santo! ¡Agente herido! Al habla PH2. Estamos en el aire y de camino. ¡Han cifrado nuestro sistema de control! 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 ¡Echo a la mano contra ese tiro! ¡Tienes alrededor! ¡Echo a la mano contra ese tiro! ¡La madre que lo pasó! Mueuse a la mano contra eseoder ¡Echo a la mano contra ese tiro! ¡Echo a la mano contra ese tiro! ¡Genemente en marcha esta! ¡Echo a la mano contra esos wingos! ¡Suscríbete! 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 ¡Deadsec se ha colado en el sistema! ¡Hay que desconectarlo y aislar la infección! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Local! ¡Aquí control! ¡Deadsec ya está fuera de nuestra red! ¡Vamos a volver a conectarnos! Hay que acabar con la competencia, hermanito Ahí está el blanco, nos lo cargamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Discúlpate! ¡Cantamañanas! ¡Gracias! 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 Otra victoria de Zetsec Así se habla, colega Otra victoria de Zetsec Otra victoria de Zetsec Tenemos que darles una buena lección Cuento contigo hermanito Otra victoria de Zetsec 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 ¡Gracias! 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 ¿Están bien? ¡Gracias! 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 El sistema nos ha fallado. No, no me voy a venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, tíos! Escuchad, los aliados de Garfio contrataron a unos trabajadores para mover Fue una mercancía que se supone que no tenían que ver, pero le echaron un vistazo. Una de ellos nos pidió ayuda, pero retienen a un amigo suyo. Cargamento, arreglemos esto. ¡Hurra! Se quedarán a cuadros. ¡Hurra! ¡No hay luz! ¡Menú! Vale, no creo que eso sea normal. Para saber dónde está. ¡Venga, comprobad ahí! ¡Mira! ¡Mira, comprobad ahí! ¡Mira, comprobad! ¡Mira, comprobad ahí! Gracias. Gracias. ¡Qué bien sienta! ¡Te encontraremos! ¡Buscadlo ahora! ¡Raz! ¡Hostia puta! Dios Sigue aquí, encontradlo Me gustaba que hubiera controles policiales de alcoolenia, como antes Yo llenaba los controles y los dejaba impresionados en el lado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Es perder el tiempo! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Mis putos oídos! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Oye, hermano! ¡Tengo un cargo especial para ti! ¡Vamos a tener que estar muy atentos! ¡Tenemos la red plagada de hackers! ¡Hay que intentar algo! ¡Vacíenle un pinche cargador!